Hola a todos mis chicos, soy Youtube y estamos aquí con un nuevo video del canal esta vez del juego con mi amigo un juego con mi amigo Cristoblox que se llama el juego y que vamos a no jugar en la partida porque ustedes son maravillosos chicos me lo olviden asi que bueno asi que ahora lo vamos a pausar y vamos a hacer una pausa directa y vamos a ir a por la partida bueno gente, acá volvimos con Fran bueno, si dicen porque esta en la cuenta de Cristoblox en Monza es porque no tenia fácil el celular de de Fran el es Fran Harry que se mueve el cabron el pinche cabron esta el pinche mamon que no pasa se cae el choro 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 el pinche robot que lo tenemos que sacar es que le decimos niño no hay una cosa que acompañe una aventurera a una aventurera que tiene karma no que lo pase a buscar que lo pase a buscar que lo voy a hacer es una mía que lo pase a buscar pero en tanto es una mía cabron que lo amigo termina moja que no hay nadie raiva que no hay nadie raiva que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada bueno 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 vamos que no hay nada venid ah se lo van a matar cabron se lo van a matar se lo van a matar que buena que buena que me mataron que no hay nada 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 chicos vamos a tratar otra partida hemos ganado 20 partidas voy a hacer música para que ustedes salgan un poco las personas son las cosas que es poca todos los youtubers no ponen música asi que no tenemos tenemos la idea de poner música y mi amigo Cristoblo va a jugar y es el mejor de todos los amigos del mundo porque él es mi amigo nos conocemos en una escuela que me pegaba no me sigo bueno les vamos a contar toda la historia Primero, yo fui a una escuela Yo fui a una escuela Que se llama Colegio Eden Y él fue Eden, el Colegio Eden Y Cuando íbamos en prekinder Yo le pegaba mucho ¿En prekinder? En prekinder, sí Y lo cambiaron de curso O sea, bueno, lo cambiaron de colegio Después, como Yo le pegaba mucho a él Citaron a nuestras madres Y ellas se dieron su número Y ahí se conocerían Ahí se conocieron Y así fue la historia Y bueno, ahora somos amigos Desde prekinder que somos amigos Nos conocemos desde hace tiempo Desde que nacimos Desde que nacimos, cabrón Mira, vamos Que yo una vez en este juego Me encontré a Lolito A Lolito Fernández Fernández No me frenes, cabrón En serio, Lolito es muy Muy bacán Pero amigo, pues Más a vencer Pegale, pegale, pegale Corre, 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 corre Corre Por ahí no, chaval Y hemos ganado la partida, gente Bueno, fue suerte Fue suerte Fue suerte, cabrón Bueno, gente Vamos a hacer una segunda parte Porque el video se corta Así que, bueno Espero que les haya gustado el video Y vamos a ver el otro ¡Gracias!